Si me matas no me muero, de algo dejaré una carta dirigida a ti Pa' que sepas que aunque tarde mi alma no debites nunca tu dudar de mí Si por algo me llevaran preso te estaría adorando desde mi prisión En mi celda escribiría tu nombre con la misma sangre de mi corazón Si la muerte me la dieras tú, con desprecios de tu corazón Si la muerte me la dan tus brazos no habrá prisionero más feliz que yo Si me embarco pa' lejanas tierras y por largo tiempo no te vuelvo a ver Donde quiera que se encuentre mi alma estará pensando siempre en tu querer Si la muerte me la dieras tú, con desprecios de tu corazón Si la muerte me la dan tus brazos no habrá prisionero más feliz que yo Si la muerte me la dan tus brazos no habrá prisioneros más feliz que yo